Yolanda es una muy buena ministra de mi gobierno. Ahora, si a mí me preguntan por candidaturas, yo soy extraordinariamente respetuoso con lo que hagan otras formaciones políticas, en este caso Unidas Podemos. Lo que sí que creo es que sería importante que se diera ese proceso de unión en ese espacio a la izquierda del Partido Socialista, porque al final el sistema electoral en nuestro país penaliza la división. ¿Te ha sorprendido, señor Iglesias, este Sánchez tan entusiasta por que salga bien el intento de Yolanda Díaz para agrupar todo lo que está a la izquierda del PSOE? De hecho, yo creo que Yolanda Díaz es la primera mujer que en este país aspira a ser presidenta del gobierno. Y eso ya no lo digo solamente yo, no lo decimos solamente nosotros. El que hasta hace poco fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez reconocía que esa posibilidad es real. El amigo de Calvo. Es verdad, claro, el amigo de Carmen. Es verdad que está claro que son unas elecciones en las que la circunscripción provincial va a poder penalizar a las opciones, a los bloques ideológicos que compitan con tres candidaturas. Pero esto ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido en las últimas por la izquierda, ocurrió en las últimas por la derecha. Es verdad que parece que Ciudadanos no va a ser competitivo más tiempo. Pero como decía Carmen antes, estamos en una época en la que se vive peligrosamente. Y de repente en el PSOE, en la izquierda, en la derecha, y cosas que hasta hace nada parecían imposibles, pues pueden empezar a ser posibles. Yo estoy orgulloso de haber dejado al frente del barco a un grupo de mujeres, a Yolanda, a Yone, a Irene, que creo que van a poder hacer un equipo que haga que por fin este país tenga una mujer presidenta. Y no tiene por qué ser dentro de seis o siete años. ¿Por qué no dentro de uno, de dos o de tres? Por favor.